Sentaos con las piernas cruzadas, las manos sobre rodillas o muslos, la espalda larga de forma que podamos acceder a nuestro eje vertical, a nuestro eje medio y tomaos un momento para llegar, permitiendo que la respiración se asiente, que las sensaciones se asienten, tomándoos un momento para observaros, para ser conscientes de realmente cómo estáis, siendo no más honestos y honestas que podáis, cómo estás, reconociendo los momentos de altibajo si los hay o de fluctuación como algo totalmente normal y como parte del proceso y llevando las manos juntas al frente del pecho, inclinad la barbilla hacia vuestro corazón en gesto de reconocimiento hacia vuestro yo interior. También podéis invitar a alguien dedicando vuestra práctica a alguna persona o algunas personas. y bajando las manos, abrid los ojos despacio si los tenéis cerrados y nos colocamos sobre manos y rodillas en el suelo, cuatro puntos de apoyo, las manos debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas, Adho Mukha Svanasara, un primer Adho Mukha amable, un primer Adho Mukha suave que nos permita alargar nuestra espalda, las piedras ligeramente flexionadas, las manos firmes agarrando el suelo delante y aquí empezamos a conectar con la respiración con sonido, contraer ligeramente el fondo de la garganta, la glotis, alargar inhalación y exhalación y mantener todos, tres, cuatro, dejar que el cuello se alargue, que los hombros vayan hacia atrás, lejos de las orejas, y cinco, levantad talones, flexionad piernas, inhalad, mirad hacia las manos, mirad hacia delante y exhalando dad dos pasos al frente. Alargar la espalda al llegar, inhalad, exhalad, dejaos caer y separad los pies al ancho de las caderas, entrelazar las manos en la base del cuello, en la nuca y dejar que los codos caigan hacia la cara y que el peso de las manos ayude a alargar el cuello y la zona cervical. A mi este es un estiramiento que me gusta muchísimo, porque me ayuda a quitar tensión del cuello, incluso cuando no siento tensión, lo hago y siempre hay un pequeño crack, siempre se suelta algo. Las piernas están un pelín flexionadas, de forma que la base sea estable, y es la forma en la que el tronco se puede alargar y la espalda relajarse y soltar tensión, tened en cuenta que vuestra espalda es un almacén, es un almacén emocional, y a veces los dolores y las molestias tienen más que ver con nuestras emociones, sin procesar que con algo físico que estemos haciendo mal, entre comillas. Dejad que las manos caigan con suavidad hacia el suelo, colocarlas a los lados de los pies y con la siguiente inhalación apoyar las yemas de los dedos de las manos, llevad el pecho hacia adelante, mover los hombros hacia atrás y alargar el cuello, la cabeza alineada con la espalda. En este gesto activad el abdomen bajo, al tiempo que empujáis el suelo con toda la planta del pie y mover los homoplatos hacia atrás. Mantened ahí una respiración más, y desde ahí llevad las manos a la cintura y con la espalda larga subid, y que sean las piernas las que hacen el movimiento, la espalda no hace nada. Pies juntos al principio de la esterilla entradasana, haced aquí un par de respiraciones para sentaros ahora en vuestro eje vertical, que va de la parte alta de la cabeza hasta los pies. Los hombros se relajan, la zona de las clavículas se siente abierta y con espacio y los costados se alargan. Otra respiración más. Y con la siguiente inhalación elevad los brazos, juntad las manos y mirad hacia los pulgares, y cuando exhaléis flexionados y colocad las manos en el suelo, a los lados de los pies. Inhalad, agarrad la espalda, doblad las piernas, lo que necesitéis, y cuando exhaléis das dos pasos hacia atrás y haced una plancha. Haced aquí una respiración completa, con una plancha estable, y colocando las rodillas en el suelo, colocad el pecho entre las manos. Apoyad los empeines, activad las piernas, llevad el pecho hacia delante y hacia arriba, vuyangasana, exhalad, mover las caderas hacia los talones y hacia arriba, adho mukhasvanasana. Separad los pies en el ancho de las caderas, flexionad las piernas un pelín, alejad las caderas de las manos, dejad que el cuello se relaje, mantened tres, inhalando amplio, exhalando cuatro, inhala, exhala, cinco. Con la siguiente inhalación, trae el pie derecho hacia delante entre las manos como si fueses un corredor, mira hacia delante, y al exhalar viene el pie izquierdo. Inhala, sube brazos por fuera, todo arriba. Exhala, manos juntas al frente del pecho, entre las manos, estira brazos hacia delante, inhala, sube brazos, exhala, inclínate hacia el lado derecho, abre el costado izquierdo. Inhala, al frente y arriba, exhala, inclínate hacia el otro lado. Inhala, arriba, exhala, suelta manos y flexionate, colócalas en el suelo a los lados de los pies. Cuando inhales, lleva el pecho hacia delante, alarga la espalda. Al exhalar, da dos pasos hacia atrás, haz una plancha, inhala aquí, y exhalando tu flexión, conoce en rodillas, baja el pecho a tu chaturanga. Inhala, en extensión, hurdamukha o cobra, exhala, adho mukha vanasana. Caderas arriba y atrás. Mantén de nuevo aquí cinco respiraciones amplias y gustosas. cuatro. Tres. Dos. Y uno. Al inhalar, trae al pie izquierdo hacia delante, entre las manos, mira al frente como un corredor, y al exhalar, trae al pie derecha. Con la inhalación, subi desde el empuje de las piernas, junta manos por encima de la cabeza, al exhalar, baja manos a los lados del cuerpo, tarrasana. Inhala, lleva brazos, junta manos, mira pulgares, exhala, flexionate, manos al suelo, a los lados de los pies. Inhala, alarga la espalda, exhala, salto atrás o dos pasos, chaturanga con o sin rodillas. Inhala, hurdamukha o cobra, larga del pecho, exhala, adho mukha vanasana, caderas arriba y atrás. Cinco respiraciones aquí. Uno. Cazando la tensión a medida que la vais localizando. Dos. Hacerlo muy fácil. Tres. Cuatro. Cinco. Con la siguiente inhalación, venida al frente, salto dos pasos, exhala, frente hacia las rodillas. Adhinala, subi toda arriba, junta manos, mira pulgares, exhala, baja brazos a los lados del cuerpo. Una más. Inhala, lleva brazos, exhala, baja y coloca las manos sobre el suelo a los lados de los pies. Inhala, alarga, exhala, salto atrás o dos pasos, chaturanga con o sin rodillas. Inhala, hurdamukha o cobra, exhala, adho mukha brazos. Sintiendo como la energía se va activando y se va moviendo. En el interior del cuerpo se va abriendo camino. Tres. Ten en cuenta que ahora nos movemos mucho menos y que es importante mantener la energía viva, aunque cueste un poquito. Cuatro. Si lo hacemos desde la amabilidad, la compás y la observación, siempre va a ser para bien aunque sea, aunque suponga un pequeño esfuerzo. Cinco. Adhinala, ven al frente, salto dos pasos. Al exhala, lleva la frente hacia las rodillas. Cuando inhales, sube, grande, todo arriba. Cuando exhales, baja las manos a los lados del cuerpo. Flexiona piernas, eleva pecho, eleva brazos. Inhala, exhala, baja y coloca las manos en el suelo a los lados de los pies. Inhala, alarga la espalda, abre el pecho. Exhala, dos pasos, un salto atrás, chaturanga. Inhala, hurdamukha o cobra. Exhala, adho mukha sonasana. Coloca el pie derecho entre las manos, guerrero uno, baja la cadera derecha y sube el pecho y sube los brazos. Al exhalar, manos al suelo, pie atrás, tu flexión, cono sin rodillas. Inhala, en extensión. Exhala, adho mukha. Tralpizquero hacia adelante entre las manos, guerrero uno. Inhala, arriba. Exhala, manos al suelo, pie atrás, chaturanga adhandasana. Inhala, hurdamukha o cobra. Exhala, adho mukha sonasana. Cinco respiraciones aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala, ven al frente, salto dos pasos. Exhala, flexión. Dobla rodillas, sube el pecho, brazos, junta manos, mira pulgares. Exhala, estira piernas, baja brazos, ambos lados del cuerpo. Una más. Utkatasana, flexión a piernas. Sube brazos, manos al suelo, a los lados de los pies, uttanasana. Ardha uttanasana, alarga. Chaturanga, salto, salto atrás, dos pasos. Baja el pecho. Hurdamukha. Inhala, adho mukha. Exhala, pie derecho entre las manos. Inhala, guerrero uno. Exhala, manos al suelo, pie atrás. Chaturanga adhandasana. Hurdamukha. Inhala, adho mukha. Exhala. Pie izquierdo entre las manos. Inhala, guerrero uno. Manos al suelo, pie atrás. Chaturanga adhandasana. Hurdamukha. Inhala, adho mukha. Exhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos quedamos y traemos el pie derecho hacia adelante entre las manos. Apoyad el talón izquierdo, guerrero uno. Elevad el pecho y los brazos al frente y arriba. Colocad las manos al frente del pecho. El talón detrás está apoyado en el suelo y cruzad el brazo izquierdo por fuera del muslo derecho. Mirad por encima del hombro derecho y mantened uno. Ombligo hacia la columna. Dos. Pecho abierto. Tres. Pierna de atrás fuerte. Cuatro. Cinco. Inhala, guerrero uno. Enfrente y arriba. Exhala y entra en el dos. Estira pierna derecha. Inhala. Exhala. Flexiónala de nuevo. Bien coloca la mano por fuera del pie y extiende el brazo por encima de la cabeza o el antebrazo en el muslo para ir a pasva con asana. Y mantén uno. Mira hacia la mano de arriba. Dos. El muslo de atrás fuerte. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala, guerrero dos. Exhala. Inhala. Estira pierna derecha. Exhala. Alarga lateralmente y entra en trikonasana. Mira hacia la mano de arriba. Pies fuertes, piernas fuertes, los costados largos, el pecho se abre y la barbilla se aleja del esternón. Con lo cual crea despacio en las clavículas, en el cuello. Tres. Cuatro. Cinco. Inhala. Sube. Exhala. Manos a la cintura. Gira el pie derecho al frente. Inhala. Iprasarita padotanasana. Exhala. Coloca las manos en el suelo entre los pies. Inhala. Abre el pecho. Alarga. Exhala. La parte alta de la cabeza va hacia el suelo y los codos van hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estira brazos. Inhala. Larga. Exhala. Ae. Con las manos camina hacia el pie derecho y gira el pie de atrás. Apoya la rodilla izquierda en el suelo. Apoya el empeine izquierdo y sube el pecho y los brazos. Deja que la pelvis descienda. Junta manos. Entrelaza todos los dedos menos el índice y el pulgar. Kalimudra. Lleva los brazos hacia arriba y deja que la pelvis descienda. Tirando con los brazos hacia arriba y hacia atrás. Dona una extensión. Y a medida que la pelvis desciende, el empeine, los dedos del pie izquierdo empujan. La cabeza puede venir hacia adelante. Cuatro. Cinco. Exhala. Coloca las manos en el suelo y los dedos del pie derecho. Inhala. Levanta la rodilla izquierda. Y exhalando cruza la rodilla izquierda por fuera del talón derecho. Nos vamos a la torsión sentándonos. Baja la cadera derecha. Recoloca. De forma que el pie quede por fuera del muslo izquierdo. Lleva la mano derecha por detrás del suelo. Inhala. Estira el brazo izquierdo. Exhalando desde la cintura gira. Agarra el muslo derecho. Y mira por encima del hombro derecho. Sintiendo como tu espalda se alarga. Para eso nos ayudamos de la mano de atrás que está en el suelo. Que la barbilla no caiga hacia el esternón. Y que los isquiones se sientan, se sienten los dos empujando el suelo de forma estable. Cuatro. Cinco. Vuelve al frente. Exhala. Coloca ahora el pie derecho encima de la rodilla izquierda. Y el pie izquierdo viene un pelín hacia delante. Para hacer esta especie de cuatro con las piernas. Los pies en flex. Y esto no es posible. Un curso sencillo con el pie derecho por delante. Intentad que el pie no quede aquí por dentro. Sino que o venga aquí delante o quede por fuera de la rodilla. Y los dos pies como si pisas en una pared. Desde ahí. Brazos extendidos hacia arriba. Abre costados. Inhala. Alarga ahí. Exhala. Flexionate hacia delante. Puedes apoyar antebrazos o llevar la cabeza hacia el suelo. Mantén activos los pies. Invitando a que la cadera derecha se abra. Inhalando profundo. Exhalando. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Para salir. Estira brazos hacia delante y hacia arriba. Inhala. Alarga. Exhala. Baja manos. Estamos al principio de la esterilla. Cruza el pie derecho por delante del izquierdo. Desde aquí. Extiende ambas piernas hacia arriba. Inhala aquí. Y exhalando. Trae los empeines hacia adentro. Manos al suelo. Salto. Atraso. Dos pasos. Chaturabhadandasana. Inhala. Udha Mukha Okor. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Haz una inhalación. Y una exhalación. Larga ahí. Coloca el pie izquierdo hacia delante entre las manos. Y apoya el talón derecho a 45 grados. Digamos que el talón izquierdo está más o menos cortando la línea del pie de atrás. El arco del pie de atrás. Baja la cadera izquierda. Y desde aquí sube el pecho y los brazos para ir al guerrero uno. Coloca las manos al frente del pecho. Y ahora cruza el brazo derecho por fuera del muslo izquierdo. Baja la cadera. Pasa el brazo un poquito más si es posible. Y mira por encima del hombro izquierdo. La respiración muy amplia. La posición del pie de atrás complica un poco las cosas. Pero forma parte de la postura. amplia la inhalación. La exhalación. Una más. E inhalando lleva los brazos y el pecho al frente y hacia arriba. Exhala y abre al dos. Inhala. Estira pierna izquierda. Recoloca empuje de pie si es necesario. Al exhalar flexiona pierna izquierda. Coloca la mano por fuera del pie o el antebrazo en el muslo. Extiende el brazo derecho por encima de la cabeza. Conecta la mano derecha con el pie de atrás. Y siente como se alarga todo el costado derecha. Coloca la inhalación. Sube. Guerrero dos. Exhala. Ahí. Estira pierna izquierda. Inhala. Y exhalando. Inclinación lateral. Triconasana. Mirad en la mano de arriba. Y conecta con tu respiración. La mirada en un punto fijo. Inhala, sube, exhala, manos a la cintura, gira el pie izquierdo al frente, inhala ahí, exhala, baja y sujeta los dedos gordos de los pies. Inhala, alarga, exhala los codos, van hacia afuera, la parte alta de la cabeza busca el suelo y la mirada se dirige hacia la punta de la nariz. Inhala, estira brazos, alarga, exhala ahí, suelta manos, camina con las manos hacia el principio de la esterilla, hacia el pie izquierdo, postura del corredor. Y coloca la rodilla derecha en el suelo, apoya el empeine derecho e incorpórate. Calimuda al frente del pecho, entrelaza todos los dedos menos el índice y el pulgar. Estira brazos, deja que la pelvis descienda al tiempo que los brazos tiran hacia arriba y que el empeine de atrás empuja al suelo. Ve accediendo con mucha escucha y mucha calma al espacio que se va mostrando, sin fuerza. Deja que se muestre de forma natural. Confía en la respiración y en el trabajo de la postura. Al exhalar, coloca las manos en el suelo, a los lados del pie izquierdo. Inhala, levanta la rodilla derecha, mira al frente y exhalando cruza la rodilla derecha por fuera del talón izquierdo. Nos sentamos, recolocamos lo que necesitemos del aterrizaje y la mano izquierda se coloca por detrás en el suelo. Inhala, lleva el brazo derecho hacia arriba y al exhalar cruza el brazo derecho por fuera del muslo izquierdo. Alárgate columna y desde la cintura gira, mira por encima del hombro izquierdo. Y siente como la respiración aquí en la torsión le cuesta un poquito más abrirse camino. Por eso nuestros órganos internos no solo se masajean con la presión que están recibiendo, sino a través de la respiración consciente. No solo movemos el cuerpo por fuera y lo que se ve fuera, sobre todo lo movemos por dentro. Es el trabajo importante. Cuatro. Y cinco. Besar y coloca ahora el pie izquierdo encima de la rodilla derecha, pie derecho ven hacia delante y se coloca debajo de la rodilla izquierda. Recuerda, si no, un cruce sencillo. Desde aquí, alarga hacia arriba al inhalar y al exhalar, camina con las manos ahí delante y flexionate hasta donde llegues. Mantén los pies muy activos de forma que las caderas reciban su estiramiento. El cuello se alargue, mantén los hombros lejos de las orejas. Y para salir, alarga hacia delante y hacia arriba. Exhala y baja manos a ambos lados de las caderas. A continuación, desde aquí, vamos a extender las piernas hacia ambos lados. Colocad un segundo las manos detrás de las caderas para llevar el pecho hacia arriba y la pelvis un pelín hacia atrás y los pies como las plasaritas. La postura esta que hemos estado de pie, empujando con las piernas firmes, las piernas hacen el mismo trabajo. Alargar ahí. Y pasar las manos al frente. Y sin perder la acción de las piernas, caminad hasta donde lleguéis. Puede ser aquí, aquí me quedo trabajando. Puede ser más adelante. Puede ser todo el cuerpo. Hasta donde lleguéis. Para salir, ayudar a las piernas. Por las manos. Ahí, 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 ahí. Y subiendo, sujetad las rodillas por debajo y juntadlas. Juntad los pies y dejad que las rodillas se abran cada uno hacia su lado. Vada con la sala. Los pies se juntan en el centro. Los dedos se abren hacia los lados. De nuevo, colocad las manos por detrás de forma que el pecho suba y la espalda se pueda alargar ahí. Mantened aquí uno. Dos. Los pies activos. Abriéndose los deditos hacia afuera. Tres. Y las caderas empiezan a acceder un poquito más. Sin ninguna presión por nuestra parte. Y cinco. Cambiad las manos. El gesto es de colocar los pulgares por dentro de las plantas de los pies como si abriésemos un libro. Llevando las plantas de los pies hacia el techo. Abri de pecho aquí. Inhalad. Exhalad. Asomaos un poquito. Alarga de nuevo. Exhalad. Asomaos un poquito más. Y ahí, ir asomaos hasta donde lleguéis. Sin forzar puede ser mucho. De hecho, esta postura a mí por lo menos me requiere de todas esas fases hasta llegar a lo máximo que pueda hacer cada día. Ya que hay días que llego hasta aquí y otras veces llego con la cabeza al suelo. Pero hoy voy a ver hasta donde puedo llegar. Respirando muy profundo. Subid. Despacio. Juntad las rodillas. Ahí. Abrazaos y colocad la frente sobre las rodillas. Despacito subid. Y en teoría este es al principio de la esterilla. Aunque yo me he girado para veros. Nos colocamos al principio de la esterilla. Cruzamos los pies. Nos llevamos hacia adentro. Dos pasos hacia atrás. Haced una plancha. Inhalad ahí. Exhalad vuestro chaturanga con los sin rodillas. Inhala. Urdamukha okoda. Exhala. Adukha esvanasana. Y suelta el aire. Con la siguiente inhalación hace una plancha. Y apoya todo el cuerpo en el suelo. Lleva los brazos hacia atrás. Alabásana. Apoya los empeines. Lleva el hueso del pubis hacia el suelo. Y lleva los hombros hacia atrás. Los dorsos de las manos están empujando el suelo. Y las palmas de las manos miran hacia arriba. Desde aquí elevad el pecho. Juntad los homóplatos por detrás. Elevad las piernas. Y mantened. Con la intención de alargar hacia delante y hacia atrás. Que no sea subir y tirar hacia arriba. Sino alargar. Con la exhalación bajar. Hacer una almohadita con las manos. Relajar las piernas. Relajar la parte baja de la espalda. Y colocar la frente ahí. Dejar que se afloje el cuello, la zona de los hombros, los muslos. Poco a poco vamos activando el cuerpo. Y vamos a ir ahora a danurasana, el arco. Juntad los pies atrás. Lleva los brazos hacia atrás. Si no, si el arco, porque los tobillos no llegan, no entra en vuestra práctica. Vuelved a hacer salabasana, la que acabamos de hacer. Si no, coged los tobillos. Tirad con los pies hacia el techo. Y mantened. Bien, soltad los pies. Suelta. Ahí. Hacer una almohadita con las manos. Y descansad. Bien. Una más. Activad el cuerpo. Lleva los brazos hacia atrás. Y desde aquí. Sujetad los tobillos por detrás. Y arriba. Lleva los brazos hacia atrás. Bien. Soltad los pies. Colocad las manos debajo de los hombros. Urdha mukha o cobra. Abrir el pecho. Adho mukha. Caderos hacia arriba y hacia atrás. Solta del aire. Haced un par de respiraciones aquí. Y con las manos caminad hacia atrás. Hacia el final de la esterilla. Sepad los pies en ancho de la esterilla para ir a malasana. Dejad que las caderas caigan. Colocad las manos aquí delante. Los codos empujan la cara interna de los muslos. Bien. Desde aquí a continuación. Si en vuestra práctica está el cuervo, bakasana. Puedes intentar hacerlo. Si en vuestra práctica no está el cuervo. Podéis intentar colocar las manos aquí delante. Las rodillas en la parte alta de los brazos. O abrazar los brazos por fuera. Y rodar hacia adelante sin levantar los pies. A lo mejor los pies se levantan. O no se levantan. Ir probando. Y despacio bajar los pies. De nuevo. Si estaban arriba. Y de nuevo malasana. Bajar las manos. Estirar las piernas. Pienes separados del ancho de las caderas. Caminad con las manos hacia el principio de la esterilla. Desde aquí a Adho Mukha. Inhala en plancha. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urdha Mukha. Exhala. Adho Mukha. Sonasa. Coloca las rodillas en el suelo ahora debajo de las caderas. Lleva las manos hacia delante. Vamos a acceder a la parte alta de los hombros. Y apoya la frente, la barbilla o el pecho en el suelo. Puedes agarrar con las manos el borde de la esterilla. Y tirar con las manos hacia delante para invitar a que el pecho baje un poco más. Y probando sin forzar. Bien. Bien, desde aquí nos incorporamos, colocar las manos debajo de los hombros, subir las caderas y dar dos pasos hacia delante para sentarnos y tumbarnos boca arriba. Con las piernas flexionadas, los pies separados en ancho de las caderas. Vamos a ir a medio puente, brazos estirados a ambos lados del cuerpo, meted un homoplato debajo de la espalda, meted el otro homoplato y estirad los brazos. El dedo corazón roza los calones, los pies separados en ancho de las caderas. Desde aquí llevad el hueso del pubis un pelín hacia el ombligo, haced este clic con la pelvis y tirando con las caderas hacia arriba desde el empuje de los pies, meted el brazo, el otro brazo, empujad con los brazos el suelo y mantened la pelvis todo arriba que podáis. Bien, soltad las manos, bajad las caderas, haced aquí una respiración completa. Y para la siguiente subida podemos volver a subir con los brazos estirados y elevad solo las caderas o llevad los brazos hacia atrás. Dejad que los hombros se abran ahí un pelín más. Y colocando las manos en el suelo cerca de las orejas o debajo de los hombros más o menos, llevad los codos, ups, se ha caído uno, espero que se me oiga, un auricular. Bien, colocad las manos en el suelo si va bien, los codos cerca de las orejas y desde aquí ir al puente completo o al medio puente. Podéis apoyar la cabeza en el suelo, recolocar las manos y de nuevo entrar y mantener uno, dos, tres, cuatro, cinco. Apoya la cabeza, si estás en el puente completo, si estás en el puente completo, si estás en el medio puente te puedes unir. Si puedes camina con las manos hacia los pies y de nuevo estira brazos y arriba. Y mantén uno, dos, tres, cuatro y cinco. Con control, apoya la cabeza en el suelo y baja. Bien. Lleva las rodillas hacia el pecho, un segundo y en la parte baja de la espalda. Y dándote un pequeño impulso, ven al frente a sentarte. Estira las piernas hacia adelante. Estira los brazos hacia el techo, inhala, exhala, un Pachimottanasana, una flexión hacia adelante, muy suavecita, muy flojita. Cinco respiraciones, las piernas activas. Mantener la tensión en las sensaciones internas, en la respiración consciente. Intentar que la mente no esté dirigiendo la operación. Debe ser de esta forma, debe quedar de esta forma, debe quedar de la otra. Para salir, sin cambiar las manos, estira brazos, inhala, exhala, ahí, incórpórate, flexiona la pierna derecha, y anusir sasana, y coloca el pie derecho en la cara interna del muslo izquierdo. Inhala, lleva brazos, mira hacia la pierna izquierda, y exhala, ando baja, hasta donde llegues, tu flexión. Inhala, alargando la espalda, la pierna que está en el suelo, está muy activa. Y para salir, inhala, estira brazos, exhala, ahí, inhala, sube, exhala, y cambia. Estira la pierna derecha, flexiona la pierna izquierda, el talón cerca del isquión, desde aquí la cadera se abre, el pie se coloca en la cara interna del muslo. Estiramos los brazos hacia el techo, giramos hacia la pierna que está estirada, hacemos aquí una inhalación, y al exhalar, ¿dónde lleguemos? Aquí, más lejos, más cerca, sin pelearnos por llegar más lejos, con una exhalación, entro. Inhala, estira brazos, levanta cabeza, exhala, ahí, inhala, sube, exhala, estira pierna. Lleva las rodillas hacia el pecho, manos al suelo, salto atrás o dos pasos, chaturanga. Urdha Mukha, Adho Mukha Svanasana. Con la siguiente inhalación, ven al frente a sentarte, para que un bateo caiga. Vamos a la postura sobre los hombros, Sarvangasana. Desde ahí vamos a ir a la asana. Si hoy no es el día de hacer Sarvangasana, estirad las piernas y sujetad los muslos por detrás, o bien colocad las piernas en una pared. Si sí podemos ir, de nuevo, antes de subir, recolocad los homóplatos debajo de la espalda, brazos estirados, estirad las piernas hacia el techo y dad un impulso hacia arriba. Ahora, subid, recolocad los codos, lo que necesitéis, y mantened. Bien. Al asana, pies por detrás de la cabeza. Si los pies no llegan más suelo, dejad las manos en la espalda, entrelazad las manos y mantened. Si no podéis entrelazar las manos, dejadlas, o incluso podéis agarrar los bordes de la esterilla. Separad la barbilla del esternón, las piernas muy activas, y mantened. Dos, cinco, seis, siete, y ocho. Suelta manos y deja rodar tu espalda despacio sobre el suelo. Baja piernas, puedes dejar las piernas estiradas o dobladas. Empuja solo con los codos para abrir el pecho y dejar caer la cabeza hacia atrás, o si va mal, simplemente sujeta codos por detrás de la cabeza. Busca tu variante de forma que puedas llevar el aire hacia la parte alta de la caja torácica. Y si apoyas la cabeza, recuerda que la cabeza apenas recibe peso, que son los codos y la zona dorsal la que empuja el pecho hacia arriba. Y la respiración, la que invita a movilizar la musculatura intercostal y a crear más espacio. Bien, despacio, deshap. Apoya la cabeza. Estira las piernas si están flexionadas. Tiene los brazos estirados por detrás de la cabeza. Alarga en todas las direcciones. Y lleva las rodillas hacia el pecho ahora. Sujétalas con ambas manos. Toda la parte baja de la espalda un pelín hacia un lado y hacia el otro. Deja la pierna derecha, estira la pierna izquierda sobre el suelo. Y lleva la rodilla derecha hacia el pecho. Estira la pierna derecha hacia arriba. Sujétala por detrás. O bien sujeta el muslo por detrás. Ve probando cuál es tu posición. Si puedes, sujeta la pierna con ambas manos y acerca un segundo el pecho hacia la pierna. O incluso la barbilla si puedes. Ahí. Y baja. Lleva la rodilla al pecho. Y con la mano izquierda cruza el muslo hacia el lado izquierdo. Extiende el brazo derecho. Y mira hacia la mano derecha. Vuelve al centro. Lleva la rodilla hacia el pecho. Y trae ahora la rodilla izquierda también. Deja la rodilla izquierda y extiende la pierna derecha sobre el suelo. Mantén aquí un segundo. Estirala hacia arriba. Y agarra donde puedas. A lo mejor es aquí. A lo mejor el gesto de llevar el pecho hacia la pierna es esto. Pues lo que esté. Agarra todo arriba que puedas sin crear demasiada tensión. La pierna que está en el suelo está muy estirada. Inhala ahí. Y exhalando intenta acercar tu pierna hacia el pecho. Baja. Lleva la rodilla hacia el pecho de nuevo. Y cruza la mano derecha por fuera del muslo izquierdo. Extiende el brazo izquierdo hacia afuera. Y... Ay, qué gusto. El estiramiento. Y deja que caiga ahí. Ayúdate con la mano de arriba para invitar a que la pierna baje un poco más. Notando la resistencia es que va poniendo el cuerpo. A mí aquí como que me pone muchas. Y tengo que estar invitándole. Diciéndole, venga, ya está. Confía. Vuelve al centro. Rodilla izquierda al pecho. Rodilla derecha al pecho. Date un abrazo. Si puedes, lleva la frente a las rodillas. Las rodillas hacia la frente una vez. Y deshaciendo el abrazo, apoya los pies. Recoloca tu cuerpo sobre el espacio de las cerillas. Estira una pierna con calma. Estira la otra pierna. Recoloca un brazo debajo de la espalda. El homoplato. El brazo se separa. El brazo no es debajo de la espalda, es un homoplato. El otro. Esto invita a que el pecho se abra. Recoloca la forma de... Las lumbares, la sacrolumbar. Recoloca las piernas. Haz todos los microajustes que consideres la cabeza. De forma que el cuerpo encuentre todos los puntos de apoyo disponibles para él sobre el suelo. Déjate llevar. Deja que tu mente, en lugar de divagar, a través de los pensamientos que posiblemente se pueden estar cruzando, divague en el movimiento de la respiración. Y se fijen cómo puede aflojar un poco más. A lo mejor va a venir a hacer un suspiro, inhalando, cogiendo más aire. Viene exhalando con un sonido suave. Soltando más. Y notar la vibración en las puntas de los dedos de las manos. Como un hormigueo, como un cosquilleo. Y en los pies. Es como si nuestro cuerpo nos diese un enorme gracias. Y suspirase satisfecho, contento. Ante el regalo que le damos con la práctica. Movilizando la energía. Recolocando asuntos. Y reconciliando otros. Como un enorme ya pasó. O un enorme así está bien. Y notando como la gravedad os sostiene, como no hay que hacer nada. Y no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Haciendo una respiración amplia y consciente más, si lo necesitáis quedaros un poco más, si va bien, empezamos despacio los pies, las manos, llevad los brazos por detrás de la cabeza, alargad en todas las direcciones, y apoyando los pies en el suelo, flexionad las piernas y rodad sobre un costado. Colocad el brazo, que está más cerca del suelo, debajo de la cabeza para sostenerla, la otra mano cruza por delante, quedaos acurrucados un pelín. Y con la ayuda de la mano que cruza delante, empujad el suelo y alejadlo despacio para incorporarlos. De una forma muy perezosa y muy vaga. Ajustad la posición de las piernas cruzadas, la espalda larga, podéis hacer todo el proceso con los ojos cerrados o abiertos. Llevar las manos juntas al frente del pecho, inclinad la barbilla hacia vuestro corazón, en gesto de reconocimiento hacia vuestro yo interior, una vez más. De agradecimiento hacia vuestro cuerpo, que es vuestra casa. Y de respeto hacia vosotros mismos. Muchas gracias a todos. Namasté. Muchas gracias a todos. Os deseo que paséis un feliz resto de tarde, un feliz descanso. Y nos vemos mañana. Que descanséis.